Enormes círculos de piedra han sido descubiertos desde el aire en Oriente Medio, concretamente en Jordania. Arqueólogos jordanos han tomado imágenes aéreas de alta resolución de 11 antiguos grandes círculos de Medio Oriente que desorientan a los especialistas por su notable similitud, todos menos uno tiene alrededor de 400 metros de diámetro. Los grandes círculos fueron construidos con bajos muros de piedra y no tienen más que unos pocos metros de altura. Hasta ahora no se sabía con exactitud para qué, ni cuándo, fueron construidos. Ahora, el análisis de fotografías y de artefactos encontrados en el suelo dan una primera pista, no tienen menos de 2000 años. Los científicos aventuran que podrían haber sido construidos en tiempos prehistóricos, antes de que se inventase la escritura, y afirman que lo más importante de este trabajo es dar a conocer a los grandes círculos, un grupo de enclaves magnífico que, a pesar de haber sido descubierto en 1920, resulta desconocido incluso para gran parte del mundo científico. Si te gusta el contenido suscríbete y dale like. Todavía no se ha resuelto el enigma del porqué de la construcción de los grandes círculos. Los círculos no parecen complicados de construir, pues constan de materiales locales y una decena de personas podría completarlo en una semana. Sin embargo, lograr una forma circular tan precisa requiere de cierta planeación. Además de los 11 círculos fotografiados, los investigadores han identificado otro círculo similar en Jordania, que parece haberse completado sólo parcialmente, las imágenes satelitales antiguas también revelan dos círculos, uno en Jordania y otro en Siria, que han sido destruidos. El círculo en Siria fue destruido en la última década y el de Jordania hace unas décadas. Parece poco probable que originalmente se usaran como corrales, ya que las paredes no tenían más de unos pocos pies de altura, los círculos no contienen estructuras que hubieran ayudado a mantener una manada de animales y no es necesario que los corrales de animales tengan una forma tan precisa. Si bien hay muchos pequeños círculos de piedra en Oriente Medio, lo que hace que estos 11 grandes círculos destaquen es su gran tamaño y antigüedad. En el caso de aquellos círculos que son casi precisos se habría requerido al menos de una persona como, arquitecto, simplemente podría haber atado una larga cuerda a un poste y andar en círculo, marcando el suelo. Eso también explicaría los problemas técnicos en los círculos, donde la tierra era irregular, ya que el arquitecto no habría sido capaz de seguir caminando en un círculo perfecto en determinados puntos. Los arqueólogos han examinado un gran círculo que encontraron cerca de Oms, en Siria. A pesar de que dicho círculo estaba gravemente dañado cuando los investigadores lo encontraron, pudieron completar su trabajo de campo antes de que la explotación de la tierra destruyera por completo la estructura. Este gran círculo estaba colocado de tal manera que podría proporcionar a quien estuviera en su interior una vista, panorámica, de una cuenca que habría tenido cultivos y asentamientos, esto puede haber jugado un papel importante en la localización del recinto. Se han encontrado miles de estructuras de piedra en Jordania y Oriente Medio. Tienen una variedad de formas, incluyendo estructuras circulares con radios, cometas, estructuras de piedra que obligan a los animales a correr hacia una zona de muerte, colgantes, líneas de montones de piedra que señalan entierros y simples muros, estructuras misteriosas que serpentean a través del paisaje durante más de un kilómetro y medio o hasta varios miles de metros y no tienen ningún uso práctico evidente. Tan pronto como usted se eleva unos pocos cientos de metros, todo entra en el foco. Puedes de repente ver la forma de lo que has estado observando.